Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar por supuesto acerca de COVID. Ya habrán leído el título de este video y quiero empezar diciendo que en este momento estoy estable, mis signos vitales todos están normales, no tengo fiebre, no estoy desaturando y no tengo alguna otra complicación o algún otro fenómeno más allá de lo que pueden escuchar en mi voz. Tengo un poco de tos, un poco de malestar general, pero nada serio. Básicamente el día lunes, después de una semana en la que tuve un par de reuniones justamente navideñas, con varias medidas de protección, de seguridad, pero sabemos que siempre son un factor de riesgo, empecé a sentirme mal. Me desperté ya mal, con un malestar generalizado, con incómodidad, incluso pasé una mala noche. De ahí después de acompañar a mi esposa a su consulta, básicamente les pedí que nos tomáramos unas pruebas. Nos fuimos a tomar unas pruebas, un servidor, mi esposa y mi suegra, y eran pruebas de antígenos. Una vez que nos entró el resultado, a la hora, mi esposa y mi suegra salieron positivas a COVID de acuerdo a la prueba de antígenos y yo salí negativo. Ellas estaban básicamente asintomáticas, a lo mejor un poquito de dolor de cabeza, un poquito de escurrimiento nasal, pero realmente muy, muy leve. Se podría confundir fácilmente con una alergia. Yo era el que sentía que me había arrollado un camión y que no iba a pasar de ese día. Ahora, siguió pasando el día. Yo tenía, además del malestar general, un intenso dolor abdominal. No tenía ningún síntoma respiratorio. Después, como a las mediodía, dos de la tarde, me tomo la temperatura y presento fiebre de 38.5 grados, igual asociado a este malestar general. No sospechamos, o mi sospecha era, bueno, yo debo tener algo más. Comí algo que me hizo daño y por eso tengo la fiebre y no me contagié, a pesar de que, por supuesto, estuve conviviendo con mi esposa y con mi suegra. Conforme fue siguiendo y continuando el día, el parastamol no lograba controlarme la fiebre. Me seguía sintiendo peor y peor. Seguí monitorizando otros signos vitales y por fin decidí medirme la saturación. En la saturación, más o menos a las 8 o 9 de la noche, ahí es cuando por primera vez me aparece de 90 la saturación de oxígeno en sangre. Por supuesto, de acuerdo a las guías, que les voy a dejar las guías en la parte de abajo, en la descripción de este video, una saturación de 90 ya de por sí sería COVID grave. Yo en ese momento no tenía diagnóstico COVID porque la prueba había salido negativa y entonces, por el dolor abdominal, la fiebre y la prueba negativa, decidí en ese momento no hacer nada más. Por, de nuevo, los elementos de la guía, decidimos pedir de exametasona por si alguien se va a complicar. Cada uno de nosotros, mi suegra, mi esposa y yo, tenemos diferentes factores de riesgo que nos harían propensos a tener COVID severo. No me voy a meter cada uno de ellos. Sin embargo, la gran diferencia entre nosotros es, mi suegra y mi esposa se vacunaron hace un par de meses, mi esposa en septiembre, mi suegra en noviembre, con los esquemas completos y mi suegra con el refuerzo. Yo me vacuné, por supuesto, como recuerdan del video que les dejo en la parte de arriba en el que les conté toda la experiencia de la vacunación. Me tocó con los profesores la vacuna CanSino, que es una sola dosis, y me vacuné por ahí de marzo. Realmente, yo ya pasaron nueve meses desde mi vacunación. La recomendación de la vacuna CanSino es un refuerzo a los seis meses, y pasó ya bastante más tiempo, por lo que ya de por sí sospechaba que yo tenía una menor protección contra la infección por SARS-CoV-2. Además de que no me había dado en ningún momento, solo tenía la inmunidad asociada a esa dosis de la vacuna. Aparte de eso, algunos de los factores de riesgo. Yo padezco de hiperrectedad bronquial, tipo asma, y ese sería el más importante. Y un IMC de 28, que por supuesto, no es tal cual factor de riesgo para COVID grave, sería arriba de 30, pero bueno, es un riesgo lineal, entonces ahí me voy acercando, ojalá nunca llegue, pero esos serían mis factores de riesgo. Total, entonces, el lunes en la noche, de hecho, cuando grabé el video de lunes, que es el de medicamentos que causan daño al hígado, ahí ya tenía fiebre, ya me sentía de la patada, pueden ir a verlo para que vean mi cara de sentirme mal. Y seguramente, si ven también el video de ayer, notarán que ya mi voz estaba ahí empezando como a fallar, aunque de nuevo, el día lunes, el principal malestar era malestar general y un fuerte dolor abdominal. Como todos estaban contagiados y yo me sentía de la patada, a pesar de la prueba negativa, dije, me tengo que tomar otra prueba. La prueba de antígenos no es tan específica, ni es tan sensible, entonces decidí hacerme al día siguiente una prueba de PCR, que es mucho más específica y mucho más sensible. Es como el estándar de oro, aunque tarda más en que se entregue. Entonces, el día martes, el plan era irme a hacer la prueba. Cuando me voy a dormir, básicamente, que me sentía muy mal, entonces me fui a dormir más temprano, como a las 8, 8 y media de la noche. Me fui a dormir con una saturación de 89, seguía con un malestar importante, me estuve despertando en la noche y finalmente, como en la madrugada, bajé mucho más de 89. Empecé un poco a preocuparme, empecé un poco a decir, esto no está nada bien y entonces, en ese momento, empiezo a tomar dexametasona, la dosis, de nuevo, indicada en guías y demostrada que puede beneficiar un poco a los pacientes que tienen COVID grave, que de acuerdo a la guía, de nuevo, si yo tuviera prueba COVID positiva, más esa saturación realmente de menos de 85, es básicamente COVID grave. No tenía de los otros parámetros para hospitalización, de acuerdo a las diferentes escalas de hospitalización por neumonía, como Curve 65, que ya revisamos el video de neumonía y les dejo también la parte de arriba para que lo puedan checar. Entonces, no tenía respiración de más de 30, la fiebre sí la tenía, aunque ya estaba bajando gracias a la combinación de paracetamol más dexametasona que me tomé en ese momento. No tenía ninguno de los otros parámetros de los que podía medir presión arterial, estaba normal. Y, por supuesto, boom, muré a esas cosas, no las podía medir aquí en mi casa. No sé si hice bien en no ir al hospital. A lo mejor sí debí lanzarme al hospital, por lo menos por una buena revisada y para que me pusieran oxígeno suplementario. De nuevo, una saturación de menos de 85, por supuesto que es grave. Pero al ser una sola medición, al ser el primer día que tenía síntomas, como que algo no tenía tanto sentido, algo estaba extraño. Puede que sí fuera COVID grave en ese momento, puede que no. Me fui a dormir otra vez. Siguieron pasando las horas y al día siguiente, más o menos para las 10, 11 de la mañana, igual una noche de muchos despertares. Se fueron estabilizando los signos vitales, la fiebre bajó, la saturación fue aumentando y a partir del día martes, ya me encontraba a febril. En ese momento, curiosamente, empezaron a manifestarse algunos signos y síntomas respiratorios. Justamente ya empezaba de nuevo con la voz más intensa, escurrimiento nasal no realmente y un poco de tos muy leve. Y también hay sospecho que se combina, por supuesto, la infección viral con evidentemente el asma o la hiperrectedad bronquial que ya de por sí yo traigo desde toda la vida. Me voy a hacer la prueba. En ese momento ya estaba saturando mejor, ya estaba en 90, entonces fue una recuperación o digamos íbamos al menos en el camino correcto. Voy a tomarme la PCR. Por supuesto, no me la entregaron ese mismo día, sino hasta el día siguiente. Fui mejorando, mejorando y mejorando. La dexametasona tomé una sola porque es cada 24 horas. El paracetamol lo tomaba con horario, 750 dos veces al día. Y al día siguiente, es decir, hoy en la mañana, me entregan mi PCR con COVID positivo y con carga viral alta. Y volvemos un poquito a las complicaciones de no saber, a fin de cuentas, el tomar dexametasona en un paciente con COVID leve. Sabemos que baja el sistema inmune y empeora el COVID y puede causar que aumente la carga viral. Pero también, si yo hubiera tenido una carga viral alta desde antes, entonces la dexametasona ayuda y entonces me ayudó y me protegió de que siguiera avanzando. Entonces, un poco, de nuevo, complicado el caso. Puede que haya tenido COVID grave, puede que algo más pasara, mi oxímetro no funcionara, a pesar de que en principio en mi esposa y mi suegra funcionó de manera correcta. Y estamos explorando qué avenida seguir. Sabemos que el principal día o las complicaciones de COVID aparecen del día 5 en adelante de que empiezan los síntomas. Entonces, todavía tendría oportunidad de complicarme. Estamos haciendo todo lo posible, por supuesto, para que eso no suceda. Y muy amablemente, he podido platicar con un par de amigos, un amigo infectólogo que de manera extremadamente generosa me dio su consulta sin cobrarme nada. Y estamos viendo cómo cambiamos el tratamiento, qué estudios extra. Por supuesto, estamos monitorizando cada X horas la saturación, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura. No sabemos cuál es la variante que tengo en este momento, si fuera la ómicron, la delta, la alfa o la nueva o la que sea. ¿Por qué? Porque la PCR me refiere los antígenos principalmente estudiados en todas las variantes. No me dice exactamente cuál es la variante que tengo actualmente. Finalmente, quiero repetir el que en este momento, por supuesto, estoy completamente aislado. Solamente estoy conviviendo con mi esposa y mi suegra que nos quedamos ya aislados los tres aquí por la positividad de COVID. Nos estamos cuidando mucho, estamos monitorizando todos los signos vitales todo el tiempo y en contacto con nuestros médicos y con las personas que creemos podríamos necesitar. Conseguimos por ahí alguien que se ofreció a prestarnos oxígeno suplementario en caso de que vuelva a necesitarlo. De nuevo, dependiendo de cómo progresen estos días, estamos tomando todas las medias para que no nos compliquemos, completamente aislados para no transmitirlo. Le avisamos a todos nuestros contactos para que estén muy pendientes y haciéndose pruebas y pareciera, y si todo sale bien, seguirá estable y nos recuperaremos sin algún otro evento adverso o alguna otra aflicción. Por supuesto, ya esperando mi siguiente dosis de la vacuna que me tocaría en enero con los maestros, igual que me tocó la primera vez que me vacunaron porque no fui a otro sitio a vacunarme, nada, solamente fue esa dosis de CanSino hace en marzo 9, 10 meses más o menos. Con esto, básicamente, lo que quería hacer era contarles mi experiencia, cómo me fue, que se queden tranquilos de que estamos haciendo todo lo posible para que no me vaya a complicar ni yo ni nadie en mi entorno y no infectar a otras personas. Por supuesto, también quería dejarles como estos pequeños aprendizajes que yo tuve que hemos mencionado en el canal de manera repetida acerca de no automedicarnos, estar en contacto con nuestros médicos, estar muy pendientes, especialmente en estas épocas en las que es mucho más frecuente el contagio y, por supuesto, vacunarnos en cuanto sea posible y estar completamente vacunados es lo mejor que nos puede pasar. Dentro de los últimos puntos quería compartirles, por supuesto, en muchos países del mundo y ahora me tocó vivirlo a mí, estamos teniendo una tasa a la alza de casos de coronavirus como habíamos predicho desde siempre en invierno pasa con todas las infecciones virales por supuesto con COVID y vamos a encontrar exactamente lo mismo. Ahora, en cuanto a la variante Omicron, ahora la evidencia demuestra que es más contagiosa, más personas se infectan después de estar en contacto con una persona infectada, por eso estamos teniendo extra riesgo aunque no sabemos cuál es nuestra variante, pues por supuesto tenemos que ser muy responsables y evitar el contacto. Afortunadamente, la variante Omicron pareciera que también es menos severa, el riesgo de hospitalización y de complicación es menor que lo que se vio con la variante Delta y la Alfa. No sabemos si es tal cual porque el virus sea menos virulento, es decir, ataque menos fuerte al cuerpo de las personas o por ya la cantidad de inmunidad que hay en el mundo, ya sea por vacunas, por infecciones con variantes previas de coronavirus o alguna otra cuestión. Entonces, incluso la inmunidad de rebaño que a lo mejor en algunos sitios ya estamos teniendo algún tipo de efecto. Entonces, no sabemos por qué afortunadamente Omicron está siendo menos letal y menos severa que otras variantes. Importante también mencionar y solo como para tener en cuenta que si fuera mucho más contagiosa y poquito menos mortal o grave, aún así eso tiene un potencial de impactar nuestras instituciones hospitalarias, saturar los hospitales y que por supuesto quiebra el sistema de salud como hemos visto que ha pasado en olas previas de coronavirus que hemos estado muy cerca de que el sistema colapse y las muertes de otras enfermedades han aumentado porque no hay donde atenderlas. Entonces, sean muy cuidadosos, traten de protegerse lo más posible ustedes y las personas que aman. Es hora que yo me vaya a tomar mi paracetamol. Muchas gracias por ver este video. Cuídense muchísimo, por favor, no vayan a complicarse, cualquier cosa hablen con su médico, cuidan a los que quieren y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información.